¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Los Monos en Español. Aquí vuestro amigo Minicom 96 con todos vosotros abriendo unos cofretitos de estos que nos dan aquí todos los días, ¿vale? Y bueno, pues ahora, después de abrir estos dos cofreditos, vamos al bombardeo mejorado. Bueno, un cañón, un mortero y piñas, mira. Estas son armas de las que, bueno, pues que se cepillan metálicas, ¿vale? Incluso la piña, la piña también. Bueno, ya sabéis chicos, para los que no conocéis la piña, porque claro, la piña solo está en este juego. No, perdón, también está en el Monkey City, pero sin embargo no está en el Battles. Bueno, la piña lo que hace es, explota y se carga, pues lo que hay, lo rompe, lo rompe el metálico, lo rompe y de dentro salen, pues otros globos. El único problema que tiene la piña es que, bueno, pues hay un tiempo de retardo, digamos, desde que la pones hasta que explota. Me parece que son tres segundos o algo así. Con lo cual, bueno, pues tienes que andar ahí tanteando a ver dónde ponerla para que explote lo que quieres. Y bueno, pues también se carga metálicos, perdón, se carga camuflados, ¿vale? Y bueno, pues aquí el problema que tenemos, bueno, pues son los camuflados. Los camuflados van a tener que ser con el mortero, ya sabéis, vamos a tener que poner la tercera mejora de abajo o de la derecha, dependiendo de qué juego sea, que es la que hace que se quita el camuflaje de los globos camuflados. Porque si no el cañón, pues como que va a pasar de los camuflados que no veas tú. Bueno, y eso os cuento, chicos. Eso os cuento. Bueno, no sé qué más deciros. La verdad que llega un momento en el que uno, de verdad os lo digo, no sabe ni de qué hablar. Bueno, estoy aquí con mis casquitos nuevos, ¿vale? Oyendo música. Y estos cascos, pues estaba mirando a ver si se puede entrar para acá, pero no. El altavoz solo se puede subir, bajar, pero no se puede meter para acá. Con lo cual, pues está así, así de separado, ¿vale? Bueno, mira, ya tengo ahí el morterito haciendo de las suyas. Ahí, ahí. Esa es la mejora, esa, la tercera de abajo, ¿vale? La que hace que ahora, bueno, pues lo veréis en la ronda 24, que es donde sale el primer globo camuflado. De todas formas, el mortero, vamos a ver, tampoco es un arma para tirar cohetes. A mí no es que me guste mucho, pero bueno, oye, algo hace, algo hace. El problema que tiene el mortero, pues, hombre, vamos a ver, es un problema, relativamente es un problema. Es que dispara donde le pongas al principio, donde tú le enfoques al principio, es decir, no sigue, no sigue los globos que vienen, como puede seguir el cañón o tal, ¿vale? Este lo que hace es, tú le pones disparando a un sitio y está todo el rato disparando a ese sitio, pero que además va a ser un sitio muy chiquitito. Bueno, aquí ya veis que los, los cañones, pues, los globos negros, no se los carga, ¿eh? Y bueno, pues gracias a que está, a que está el morterito, que se los ha cepillado algo. El cañón no le hace nada, ni a los globos negros, ni a los, eh, cebra, ¿vale? Bueno, ahí habéis visto que no ha conseguido, al principio, quitarle el camuflaje, ¿eh? Porque, bueno, pues me imagino que será porque le tenía yo puesto muy para arriba. Entonces, el mortero, el tema que tiene es que, bueno, pues tiene un radio de acción ahí de... Y puede ser que si está un poquito para arriba o un poquito para abajo, pues no pille los globos que pasan por un lado o por el otro. Entonces, pues ahí tiene uno que andar tanteando. Bueno, mirad, veis ahí como nos hemos cepillado los metálicos, se han quedado los negros. Y los negros, bueno, pues porque tenemos el mortero, porque ahora mismo con las mejoras que tenemos de los cañones, no somos capaces. ¿Veis? Mirad. Menos mal, menos mal que tenemos el mortero. Porque ya os digo que, bueno, está la kira por ahí arriba, maullando para que la dejen bajar aquí. Pero está cerrada la puerta, pues porque yo estoy grabando. Así que se tendrá que esperar un poquito, chicos, porque ahora mismo, pues yo no puedo dejar de grabar para dejarla venir. ¿Eh? Pero claro, es que la kira ahora mismo está muy, muy, muy tontorrona. O sea, está empezando a hacer un poquito de frío ya. Ayer estuvo lloviendo un montón. Mirad, mirad, mirad los amarillos. Bueno, algunos sí los pillamos y otros no los pillamos. Porque además el mortero nadie asegura que quitemos todo el camuflaje. ¿Vale? El mortero tiene una cadencia de disparo. Y si esa cadencia de disparo es inferior a como vienen los globos, pues no quitamos el camuflaje de todos. ¿Vale? Lo que os decía, que está empezando a hacer frío. Y ayer, bueno, pues estuvo lloviendo un montón. Y la kira andaba todo el rato. Que si me dejes entrar, que si me dejes salir. Y joder, si dejamos abiertas las puertas, chicos, pues empieza a hacer bastante frío. Entonces, claro. Esta pretende que le dejemos las puertas abiertas, pues como cuando era verano. Y lo siento, pero no puede ser. No puede ser. Entonces, bueno, pues mirad, vamos a pillar un cañón amarillo, un destructor de Moab. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque en la ronda 46 van a empezar a salernos. Ya sabéis que en la ronda 46 nos sale el primer cepelín azul. Que este, bueno, pues es el Moab. Que como no tenga... Hombre, como no hay posibilidad de poner ni Blum Chipper, ni Super Mono, ni nada de esto. Pues tiene que ser a partir de cañones de estos amarillos. Entonces, bueno, los cañones amarillos o la siguiente mejora que es la ulti del cañón. Pero bueno, no creo que haga falta. Porque yo creo que acabaremos en la ronda 50. Digo yo, digo yo. Es que no me he fijado bien. Pero me imagino que será en modo fácil. Bueno, ya habéis visto que hay ahí tres cañones amarillos. Y yo creo que sí que hay suficiente para cepillarse a un cepelín azul. Pero bueno. No sé si este lo vamos a poner amarillo también. Sí. También amarillo. Bien, me parece correcto. Me parece muy, muy correcto. Bueno. Ahora ya os digo que vamos a llegar a la ronda 46. Nos va a salir el cepelín azul. Vale. Se va a ir a toda pastilla. Pero yo creo que... Con esto nos lo vamos a cepillar sin ningún problema. Bueno. El cañón que veis arriba. El que es negro. El que es negro y tiene un misil. Ese cañón es especial para globos. Vale. Ese cañón sí, sí es capaz de cargarse globos negros, globos cebras. Vale. Es decir, la cuarta mejora de arriba, sí. La tercera, no. Y la segunda también se carga a globos negros. Es alucinante. Es que... Yo es que esto de los cañones no lo entiendo. Pero bueno, oye, es así. Es así. De todas formas eso, bueno, pues lo podéis ver en la lista de reproducción que se llama investigación. Vale. En el cañón. En el cañón nos aparece... Pues estas, estas, los que se cargan una cosa, los que se cargan otra. También hay una, en la misma investigación, tenemos un vídeo donde aparecen, pues, las torres que se cargan metálicas, las torres que se cargan camufladas. Hay dos vídeos distintos. Bueno, chicos, pues esto se acabó. Ahora vamos a ver otros dos cofrecitos que vamos a abrir. Vale. Fijaos, ya estamos en el día 61. Y bueno, pues vamos a abrir el del día 62. Ahora mismo, que nos van a regalar un montón de agentes especiales pro. Y nada, chicos, pues eso ha sido todo. Vale. Espero que os haya gustado. Un fuerte abrazo. Hasta otra. Bye, bye.